Bueno, señores, Gabriel Santana, el hombre de Copa Herrera, empresario de medios de comunicación, pues ha ofrecido una salida para ahorrantes de Copa Herrera. Según trasciende, y publicó sin muchos detalles, el medio de comunicación, el periódico Hoy, él devolvería 350 millones de pesos. Lo devolvería con la condición de que sería modo personal, o sea, lo que se demuestre, o lo que se compruebe, que fueron tratativas que él tuvo a nivel, ¿verdad?, responsabilidad de él, que le compete a él, no tanto a la empresa, sino a modo individual, él devolvería ese dinero. De eso es lo que extraoficialmente se ha trascendido, y que el periódico Hoy ha sido muy escueto en esa información, pero como es un medio importante, uno lo replica. Bueno, esto lo que demuestra es que están cantando. Están cantando. Están cantando. Pavarotti. Habíamos hablado de, como, la lavada de manos que Carol Rittell cedió, y que dijo que no estaba de acuerdo con los mal hechos. Sí. Diciendo como que ella no sabía nada de eso. Habló de su conversación que tuvo con el Ministerio Público, evidentemente de ahí hubo un acuerdo. Hubo un acuerdo. Habló. Entonces ahora, ahora Santana dice, bueno, yo devuelvo lo que fue mi responsabilidad. O sea, aparentemente, había un grupo de personas aquí que se, que manejaban diferentes carteras de clientes. Sí. ¿Entiendes? Con sus, no solamente con su respectiva comisión, sino también con su respectiva licencia a llevarse lo que se llevara. Y Santana admite, bueno, yo me llevé 300 millones. Es lo único que yo me llevé. Se está hablando de 300, de 3 mil y pico de millones ya. O sea, ya trascendió más, eran como 2,400, pero ya la cosa va lejísima. Pero ya va por 3 mil y pico. Entonces, él dice, bueno, yo puedo devolver lo que yo, lo que se me pegaron a mí. 300 millones, 350 millones. 350 millones de pesos. Bien. Ahora, yo lo que te voy a decir una cosa. O sea, como aquí, el país está lleno de cooperativas. Lleno de cooperativas. Y estos tipos son tan avaros. O sea, se atreven entonces a afectar a figuras públicas como... Rafa Rosario. Rafa Rosario. Qué varo, ¿verdad? Amigo, ya usted firmó su... Mató la gallina del huevo de oro. Qué locos. ¿Me entiendes? Hay que ser bien locos. Pero bastante. Hay que ser bien locos. Pero eso pasa. Mira el caso del ingeniero que construye obra, que Nuria lo desnudó, que construye obra, o sea, apartamento, ese tipo de cosas. Ni entregaba el apartamento, ni le daba lo cuarto. Entonces, ya tú sabes, destapó ese caso, Nuria Piera, y el tipo mágicamente empezó a devolver dinero después del reportaje. Por lo menos está devolviendo lo cuarto, porque él sabe lo que él espera. Y ya que Nuria lo puso en evidencia. Pero a mí me da mucha pena porque el modelo cooperativista me gusta. Porque es eso, ¿no? Es un modelo de economía colaborativa que permite personas que trabajen un poquito, digamos, a la par, o a la par no. No, a diferencia del sistema bancario, que tiene una naturaleza, yo diría, que para mí los bancos tienen una naturaleza más... Usurera. Usurera, onerosa, si se quiere. Y el sistema de cooperativas ha existido. Y se ha dado bien. Y hay cooperativas serias que funcionan, y muchas, y son la mayoría, Maracayo, son la mayoría. Pero en los últimos años... Que da para todos. Da para todos. Da para resolverle a la gente de pocos recursos. Da para resolver a sus funcionarios que tienen margen. Porque en el momento en que tú tienes la posibilidad de almacenar dinero por horas, tú tienes un margen para hacer muchas cosas. Sí, tú tienes margen para hacer muchas cosas. Pero lo que quiero... Para hacer que quieren... Pero lo que quiero decir es que ese flujo llega más rápido a quien lo necesita. En el sistema cooperativista es así. Yo no digo que no haya ganancia. Claro que hay ganancia. Y claro que sí. Y claro que sí que hay gente que se beneficia. Porque dime tú. No hay beneficencia. No hay beneficencia. Pero funcionan. Funcionan y funcionan muy bien. Y en pueblos, sobre todo de la región norte. Bueno, Coperrera tenía sede, no era ahí, ¿verdad? El epicentro era La Vega. O sea, en el norte del país funcionan y funcionan bien. Está la, qué sé yo, que en los mamoncitos. Están otras. Hay muchas que... Sí, sí. En cada provincia siempre hay una o dos cooperativas fuertes. Y que tienen oficinas en la capital. Tú sabes. O sea, que tú sabes que tienen un flujo y que no se meten en ese tipo de problemas. Pero hay unas cuantas que sí, que han salido en los últimos años, que tienen operaciones muy agresivas. Y yo creo que ahí es que está el tema, ¿no? Cuando usted invierte su dinero y te prometen una devolución muy rápida, ya como siempre, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? De que es un poco sospechoso ese tema. Pero ahí está. Yo creo que esa es la principal información que la gente debe tener. Está dispuesto Gabriel Santana. Gabriel Santana, ese empresario, a devolver lo suyo. Lo que él dice que manejó personalmente de este caso de timo financiero, Operación Búho. 350 millones de pesos. Y muy probablemente, si lo presiona en un chismán, puede hablar. Puede hablar. Y quizás puede seguir devolviendo. ¿Quién sabe? Así que ya lo saben. Esto es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar y todo eso. La manguera asesina. La manguera asesina. Diablo. Bill Mangueras asesina. El inefable Robert Vásquez. Me estaba diciendo ayer, óyeme, es muy duro decir que el problema está de este lado con la inmigración haitiana. Y él no ha bajado su postura. Pero él está claro. Él está clarísimo de que el problema es aquí. Mientras haya empresarios que sigan engrosando sus arcas, y lamentablemente el presidente va en el paquete. Porque el presidente es un empresario hotelero. Los hoteles de la familia Binader no tienen, sus edificaciones no han sido levantadas por mano de obra haitiana. Muy probablemente hasta tienen personal de servicio al cliente, que es mano de obra haitiana. Que muchas veces funciona mejor que los dominicanos y están más preparados. Aunque no duela, pero es así. Entonces, ese es el gran problema. Y yo repito, mientras no se resuelva esa vaina, mientras el gobierno diga, ok, mira, vamos a parar la sangría. Y la sangría está en los empresarios dominicanos y sus ambiciones de contratar mano de obra barata haitiana. Bien lo dijo Lindbergh Cruz, más de una vez, sin haitianos, la agricultura dominicana no existiría. Fue un desastre. Este es la quinta pata, el señor José Maracayo, el charro bachatero y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.